¡Eh! ¡Hola a todos! ¡Yay! Y bueno, aquí próximamente escucharán mi voz durante 30 largos minutos. Bueno, hola gente de la Chutu. Bienvenidos a otro video, un largo video, que estoy grabando el audio aparte porque el audio original de este video es muy porongo. Así que si no coincide el audio con el video es por eso, porque decidí grabar otra vez el audio porque, o sea, yo este video ya lo grabé hace 3 meses, pero apenas lo voy a subir. Y entonces, pues el audio estaba muy porongo, pero no me importó. Y ahora que lo vuelvo a escuchar, pues ya decidí grabar un audio aparte después de 3 largos meses. Pero esta vez se va a tratar del Inktober del 2018. ¡Yeah! Y entonces aquí están viendo mi lista. Y esto es como una larga historia que tengo que contar de lo que me pasó en ese mes, maldito. Pero bueno, aquí en octubre del año pasado yo no portaba de un teléfono porque estaba muy castigada. Entonces, pues me castigaron sin teléfono, pero eso no me detuvo. Así que yo imprimí la lista, mis ideas, todas las referencias, porque yo tengo una impresora y lo imprimí. Entonces, aquí estoy mostrando todas las referencias que tuve que imprimir para todos los días. Entonces, pues en una lista que tomé, en versión español obviamente, pues le puse todas las ideas que tuve. Y en esas ideas que tuve, imprimí referencias de lo que quería. Y fue mi primer Inktober, sí, lo admito. Y lo terminé todo. O sea, porque hay muchas personas que dicen que hacer el Inktober es muy difícil, pero de hecho no es tan difícil, o sea, es arduo trabajo, pero bueno. Y entonces, pues estoy muy orgullosa porque mi primer Inktober puede terminar esos 31 días. Y estoy muy orgullosa de mí. Entonces, aquí vamos. Y bueno, ¿qué tengo que decir? Fue un Inktober muy malo, muy feo. Y bueno, el primer día que fue era venenoso. Entonces, yo hice una medusa. Yeah, porque venenoso tiene que ver con serpiente y serpiente tiene que ver con medusa. Entonces, este dibujo lo hice antes, antes de que comenzara octubre. Me tardé cuatro días en hacerlo, pero lo terminé el primero de octubre, así que valió. Y bueno, aquí antes yo tenía un estilo de dibujo un poco deforme y diferente a lo que están acostumbrados a ver. Porque obviamente este ya video lo están viendo en agosto, octubre, septiembre, no sé. Bueno, en el año 2019, ¿entienden? ¿Entienden? Entonces, pues he avanzado mi estilo de dibujo. Bueno, ponele. Entonces, pues aquí así dibujaban ese entonces. Y el siguiente es triángulo. O, no, sí, o qué era. Tranquilo. Ah, el siguiente tema es tranquilo y es mi dibujo favorito. ¿Por qué es mi dibujo favorito? Porque, pues, dibujé todo lo que me transmite a mi tranquilidad. Y qué era lo que me transmitía a tranquilidad en ese entonces. Pues dibujar una mujer que estaba mirando enfrente con muchas plantitas, árboles, porque me gusta mucho la naturaleza. Y fue uno de mis dibujos favoritos. De hecho, todos los primeros dibujos que hice en ese entonces fueron mis favoritos. O sea, los primeros cinco o seis fueron mis favoritos. O sea, fueron muy bonitos. Y ya después me dio ArtBlog. Y ya después me querían morir, ¿entienden? Pero bueno. Y aquí lo hice con plumón. Recuerdo que hice con una pluma, un plumón Sharpie y lápiz. Ah, y un giz. Un color pastel, color gris. Y así todos esos materiales. O sea, tinta china, plumón, lápiz. Y giz lo usaba para hacer el Inktober. Y el siguiente día es asado. Ese fue un tema algo difícil. Entonces yo lo asocié con el fuego. Y el fuego es infierno. Así que yo hice un demonio. Una chica demonio. Que tiene vendas. Que su torso está un poco deforme. Pero si lo ven. Si ven nada más la carita, está muy bien. Pero si ven el torso está algo deforme. Pero aquí está bien. O sea, nice. Las manos me ayudó a hacerla una amiga. Pues porque yo no sabía dibujar manos. Todavía en la actualidad no sé dibujar a manos. Entonces para no hartarme en mis primeras días del Inktober. Pedí que las manos me las hiciera una amiga. Entonces aquí fueron también. Repito, este es uno de mis dibujos favoritos del Inktober. Aunque me salió deforme el torso. Y el fuego. No sé qué tanto fuego. Y bueno, no sé si las manos estén deformes. Porque repito, lo asentro de mi amiga. Y está en un infierno. Y no sé. O sea, se me hizo bonito esto. O sea, dibujaba deforme en ese entonces. Ni siquiera sabía hacer una estructura bien. Hasta que mi amiga me enseñó bien. Ajá, aquí ya están viendo. Pues la pancita, las chichis. Deformes. Porque yo en ese entonces no hacía la estructura que actualmente hago. Así que también la amiga que me hizo las manos. Meses después me enseñó cómo dibujar, entre comillas. Porque sí, algo que debo que decir del Inktober. Es que si haces estos, bueno, muchos días. Te quedas sin imaginación. Y te da un art block enorme. Y el siguiente día es con Juro. Y yo hice una bruja. Y digo, repito. Uno de mis dibujos favoritos. De hecho, creo que este es el primer dibujo favorito. O sea, de los 31 dibujos. Este es el primero. Porque, o sea, hasta la fecha me gusta dibujar chicas con pelo muy largo. Con pequitas. Y con estampas de estrellitas. Y bueno, eso yo le puse. Y bueno, la calavera que tiene en la maña. Está muy... En las manos están muy deformes. También las manos están muy deformes. Pero este es mi dibujo favorito. Aunque también la nariz está muy deforme. Bueno, todo está muy deforme. Porque pues todavía no me estaba acostumbrando a dibujar seguido. Es de hecho, después del introbre me dio un art block enorme. Y mira, sí, esto es también deforme. Porque repito, yo no sabía hacer estructuras. Así que mi amiga me enseñó a hacer estructuras. Pero estos brazos los hice muy largos y muy deformes. Pero si ven esto, si le quitan esto se ve bien. O sea, está bien. El sombrerito bien. Es solo esto. Mira, esta en la cara está perfecta. Nice, nice. Ignoren todo. Esto no. Ignoren todo. Pero la carita está bien. Está nice. Pero los brazos están deformes. Y recuerdo que este dibujo utilicé pluma lápiz y un plumón. Y el siguiente era pollito o granja. ¿Qué era? ¿Era pollo? Chicken. Era chicken. Entonces yo hice una chica con unos pollitos demoníacos. Pero demoníacos no. O sea, yo quería hacerlos unos pollitos súper tiernos. Pero los ojos me salieron súper deformes. Y parecen pollos del demonio. Pero ese mundo sí se propone, lo juro. Y entonces aquí ya está a los cinco días. O yo qué sé. Ya me estaba empezando a secar los plumones. Así que cada vez me estaba comprando plumones big. Y aquí estoy mostrando mis referencias. Porque repito. Yo tenía que comprar. No. Imprimir mis referencias. Y el siguiente día es baboso. Y aunque este dibujo esté medio deforme. Yo tengo buenos recuerdos. O sea, este dibujo sería el que más recuerdos tengo bonitos. Porque yo soy muy fan de Halloween. Más que la Navidad. O sea, la Navidad, guacala. Viva la Halloween. Así que pues yo recuerdo que cuando estaba asistiendo este dibujo. Estaba viendo un lindo programa de cocina. De temática de Halloween. Y qué bonito ser en el Instagram y ver cosas de Halloween a la vez. O sea, me encanta octubre y noviembre. O sea, son mis feces favoritos. Aparte de agosto. Porque de todos estos de cumpleaños. Y entonces aquí le puse un poco de color verde. Aquí puse, este, me gasté. O sea, tenía un plumón de miniso. Este, súper nuevo. Y me lo gasté en ese dibujo. Porque pues, no sé. O sea, me lo habían regalado de cumpleaños. Y yo me lo gasté. Pero vale la pena. Y entonces de baboso. Pues se me ocurrió hacer una chica. Que tiene una lengua muy larga. Y esté muy babosa. ¿Entienden? Y el día siguiente fue soñoliento. Con sueño o algo así. Entonces se me ocurrió hacer. Este, aquí. Un chico con una niña. Con un osito que esté medio tornida. O algo así. Entonces, pues. También este dibujo está muy bonito. Recuerdo que esta lo hice. Con unas. Estas plumitas de gel negras. O sea, de las chapitas. Pero bueno, sí me gustó. La mano está muy deforme. Bueno, acá está muy deforme. O sea, los torsos. Los burpees y así. O sea, yo los hecía muy deforme. O sea, si yo sigo haciendo los corpos deformes. Aquí más. Y también el ojo. El oso se ve demoníaco. O sea, yo lo sé. Yo lo sé. O sea, todo se ve demoníaco. Y también fue uno de mis dibujos favoritos. No se podía negar. Les puse piquitas. Las hice chinas. Las hice muy bonitas. Si le hubiera puesto un brillo a los ojos a los otros. A lo mejor no se veía tan demoníaco. Pero desde ese tiempo nos ocurrió, ¿saben? Y el siguiente día era estrellado o estrella. Entonces, pues. Me acordé hacer una chica que tenga un pelo de espacio. Porque yo había hecho algo parecido ese día. No. Hace unos meses atrás. De una chica que tenía el pelo de espacio. Pero con diferentes colores. Con acuarela. Y esta vez hice nada más de puro espacio negra. Y entonces, pues. Le puse las estrellas a un corrector. Porque yo soy pobre. Así que, pues. Yo agarré un corrector. Un botecito de corrector. Y le puse todo el pelo. Después de pintarlo de plumón. Porque yo me recuerdo que me gasté muchos plumones. En octubre. Pero valió la pena. Y de hecho, este dibujo fue muy. Ya aquí empezaba la deformidad. O sea, hasta se me estaba olvidando cómo dibujar ojos. Pero este fue uno de los dibujos favoritos de una compañera. Que hasta quería. Me estaba diciendo. Me lo regalas. Y yo. Ne perra. Entonces, este. Aquí comienza la deformidad. De Linktower. Pero. No sé. Hasta le tapé un ojo. Porque ya ni siquiera me saldrían dos ojos iguales. Y. Aquí el siguiente. Era precioso. Creo que era precioso. O elegante. O diamante. No me acuerdo. Pero era como así. Ponele. Entonces, pues. A mí se me ocurrió ponerle. Este. Oh, no. Espera. Era precioso. Entonces, yo le puse. Una chica. Que tiene ropa elegante. Entre comillas. Una rica. Una chica rica. Entonces, pues. Le puse muchos diamantes. Y tiene un diamante incrustado en la mejilla. Yo no sé por qué. Pero tiene un diamante en la mejilla. Y, pues. Tiene. Este. De rosas, flores. Y tiene un collar. También de ponerle. Que es de diamantes. Y así. Y el siguiente día. Es este. Fluido. Si me acuerdo. Era fluido. Y entonces, pues. Yo hice un pelo fluido. O sea. Soy original. Y este también. Este. Ya es. Uno de mis últimos. De hecho. Es el último dibujo. Que está bien. Porque los demás ya están súper deformes. Lo juro. Pero. Me gustó. O sea. Me encanta este dibujo. Este. Tiene un pelo muy largo. Y que se va para arriba. Y es como río. Porque se me ocurrió fluido. Entonces, pues. Yo hago un pelo como tipo agua. O que sea. Escurridizo. Yo que sé. Y me gustó mucho. Y el siguiente día es. Es que. Ah. Maldad. Malvado. No me acuerdo. Era malvado. Ponele. Entonces, pues. Yo hice una chica mala. Deforme. Y mala. O sea. Watchen eso. Que tiene un diamante. Que la hace mala. Que tiene lencería. Y que tiene una. Una. Un cetro. Con. Una bola mágica. No sé. Y el siguiente día. Era ballena. Y entonces. ¿Ya qué hice? Una chica con un peluche de ballena. Eh. Entonces. Esta ballena. Ya no se demoníaca. Yeah. Le puse. Esto es. La única cosa que tiene de color. Es el ojito. Y. Aquí tiene una chica. Que también es de forme. Miren. Ese brazo. Que no. Concuerda nada. Pero es que. Este. Ya a estas alturas. Me estaba ardando art block. Y yo ya no sabía. Pero. No sé. O sea. Yo terminé. Intenté. Y el siguiente día. Era cerrado. Candado. Era candado. Entonces. O no. Era guardado. Guardado. Candado. Ponele. Entonces. Yo hice una chica. Que tiene un estilo vintage. Con una cajita. Vintage. Que tiene una cerradura de fondo. Y bueno. Eso se me ocurrió. Eh. No sé. O sea. Guardado. Entonces hice como un cofrecito dorado. Y bueno. Y el siguiente día. Era reloj. Entonces. Pues ya aquí. Ya se me. Ya no sabía que hacer. Así que hice. Una caja hipnotizada. Con un reloj. Eh. También dorado. Entonces. Aquí una mano deforme. Y aquí ya hice un estilo cartoon. Que yo tenía otro estilo. Entonces. 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 Pues. Hice. Todo lo que pude. Porque creo que a partir ya de estos días. Este. En la preparatoria. Me estaban pidiendo. Este. Para un proyecto transversal. Que yo hiciera. Una pintura a óleo. Así que imagínense. Hacer. Este. Un dibujo cada día. Más. Hacer una pintura a óleo. Súper enorme. Que tú no sabes cómo dibujar a óleo. Pero es toda tu calificación. Así que. Pues sí. Estuvo muy duro. En octubre. O sea. O sea. Me estaban dando art blog. Y hacer. Un este. Una pintura al óleo. O sea. Watchen eso. Y el día siguiente es. Depresión. Depresión. Sí. Creo que sí. Era depresión. Tristeza. O algo así. Entonces. Yo hice. Una chica muy triste. Que está llorando. Y que va. Enfoquete bien. Cámara. En la cámara no se enfoca. Bueno. Ya se enfocó. Es este. Una chica muy triste. Que está llorando. Que tiene un tatuaje. Una lágrima negra. Y está. Está lloviendo. Y tiene una carita feliz. Y tiene pelo largo. Y tiene. No sé. Un suéter negro. Y así. Cosas así. No sé. O sea. Se me ocurrió. Y lo está haciendo. Este dibujo fue rápido. Y aquí es. Este dibujo. Porque de repente. El estilo cambió. Pues. El boceto. Lo hizo mi amiga. Porque. Aquí yo dije. ¿Sabes qué? Yo no quiero. Este día no tenía inspiración. Tenía medio. Medio de depresión. Y. Entonces. A estas alturas. Ya no tenía. Pues. Ganas de vivir. Tenía un art blog. Entonces le dije a mi amiga. Que sabe dibujar. Ella sí sabe dibujar. A cambio de. A mí. Yo dije. Me ayudas a hacer un boceto. Era. Este. Encerrado. Entonces. Mi concepto era. Una chica atrapada en una caja. Entonces yo le dije. Pues me puse a hacer un boceto de una chica. Que está atrapada en una caja. Y ella me lo hizo con mucho gusto. Y entonces ella me hizo esto. Nada más. Ella me ayudó a hacer como dos. Tres dibujos. Nada más. Porque si ya estaban. Estos tres días. Ya estaba muy cansada. Entonces ella me ayudó. Pero este dibujo ya lo hice yo. Que era hinchado. Inflado. Y no sé. O sea. Ya estos días. Ya no tenía. Muy poca imaginación. Así que. Hinchado. Inflado. Pues hice unos globos. Una chica con unos globos. No sé. Eso es lo único. Que se me ocurrió con un vestido. O algo bonito. Ponerle. No sé. Esta chica. Ya no está tan deforme. Aunque la mano sí. Pero lo demás no. Y bueno. O sea. Eso es lo único que podía hacer. Y ya el siguiente día. Era. Refresco. Bebida. Creo que era bebida. Así que hice. Una coca cola de los 50. Es una chica. En los 50. Tomando una coca cola. Con el diseño de los 50. Y este día. También recuerdo. Que estaba sufriendo. Porque ya se me. Literalmente. Me declaré en Art Vlog. Se me olvidó cómo dibujar manos. Se me olvidó cómo dibujar ojos. Se me olvidó cómo dibujar labios. Se me olvidó cómo dibujar. Todo. Y de hecho. Para volver a aprender a dibujar. Ya tuve que empezar desde enero. O sea. Imagínense cuántos meses estuve en Art Vlog. Tuve. Nada. Bien. Tuve un Art Vlog. Durante seis meses. Gracias a Linktober. O sea. Si van a ser en Linktober. Tienen que tomar en cuenta. Que van a tener un Art Vlog. Bueno. Una probabilidad. Que ustedes tengan Art Vlog. Y bueno. Siguiente día. También me ayudó mi amiga. Era. Este. Quemado. No. Quemado no. Bueno. No sé. Era algo. Ah. Era fuego. Entonces. Se me ocurrió hacer un bosque quemado. Entonces. Pues mi amiga. Me ayudó a atravesar el boceto. De una chica. Que tiene poderes mágicos con fuego. Y que se está quemando. Y no sé. O sea. Se nota mucho la diferencia del estilo. O sea. Luego luego se ve que este dibujo no es mío. Pero bueno. O sea. Las manos las hizo algo grandes. Pero sí. O sea. Mi amiga dibujó súper genial. Y me hizo el paro súper enorme. En esos. Como tres días. Que me ayudó. Espero que ya en este. Inctober. Este. Bueno. Si lo logro hacer. Este. Ya no reciba ayuda de ella. De hecho. Este año voy a hacer mi propia lista. Este. Mi propia lista. Y voy a hacer. Bueno. Creo que voy a hacer este. Inctober. Con tinta china rosa. O sea. Todas. Con matiles rosas. Bueno. Eso estaba pensando. Y bueno. Esta me da. Mucha. Alegría. Ser mi propia lista. Y el siguiente día. Día. Es. Roto. Incompleto. Incompleto. Así que yo hice. Un rompecabezas. Una chica. Que se está desmoronando. Y que le faltan. Piezas. Por todas partes. Y le falta una parte. El rompecabezas. Una parte del rompecabezas. En su corazón. Y sus mejillas. Y en bastante. Y en bastante parte de su cuerpo. O sea. El concepto me gusta. El dibujo no. O sea. Luego me pasa. Que me gustan. Los conceptos de mis dibujos. Pero. Está deforme. Pero bueno. Aquí me doy. Crédito. Porque. Pues. Se me había olvidado dibujar. Entonces. Hacer esto. Fue. Algo sorprendente. Para mí. La naricita. Muy deforme. De hecho. Hasta. Creo que hasta la actualidad. No sé dibujar narices. O sea. O sea. Linktower. Me dejó. Seca. Culpa de Linktower. Se me olvidó dibujar. Bastante. O sea. Tuve que empezar desde cero. Y bueno. El siguiente día. Era. Ahogado. Agua. O. O. O algo así. Así que se me ocurrió. Hacer una chica. Que está encadenada. Debajo del agua. Y que se está ahogando. Y bueno. Pobrecita. Está triste. Se está ahogando. Le está saliendo. O el aire. Y se va a morir. Pobrecita. Y está encadenada. Encadenada. Con cadenas. Y pobrecita. Y. No sé. O sea. Está deforme. Y este dibujo lo hice. Con. Gis. Eh. Plumón. Lápiz. Y. Pluma. Ah. De hecho. Debo que decir. Que todos mis dibujos. De Linktower. Lo hice en una opalina. Para. Que me duren los dibujos. Y de hecho. Este. En todos los dibujos. Que ponía Gis. Le ponía spray de pelo. Y de hecho. Actualmente. Tengo todos mis dibujos. De Linktower. Guardados en una carpeta. En una caja. Super enorme. Super guardado. Y bueno. Aquí. Es este. Ay. No me acuerdo. Del día. Que era. Eh. Era elegante. Era elegante. Creo. Así que. Hice una chica. Con. Rica. Otra vez. Que está sentada. En una silla. De oro. Que tiene. Un plazalete. Ese. No sé. De un vestido. Súper caro. Recuerdo. Que estaba viendo una serie. Estaba súper feliz. Ah. De hecho. Tengo que también decir. Que otra cosa. De Linktower. Eh. Es que en esas épocas. Estaba un poco. Con depresión. Más bien. Yo tenía depresión. Entonces. También tenía desmotivación. Entonces. Pues me costaba. Hacer muchos las cosas. Más bien. Hasta ya. Ni siquiera quería vivir. O sea. Qué triste. Entonces. Ni siquiera. Quería dibujar. Ya. Para estas épocas. Pero yo quería. Terminar el Linktower. Así que ya. En estos dibujos. Hacía las. Y los dibujos con muchas. Las malas ganas. Porque ya ni siquiera. Quería hacer la tarea. No quería hacer nada. Y. Este. Dibujo. Está muy deforme. Es el más deforme. Es de todos. Miren esto. Miren esto. Miren esta atrocidad. Era. Este. Pegajoso. Y pega. No. Pegajoso. Era pegajoso. Entonces. Yo hice. Pues miel. Una chica. Que tenía. Una sudadera de osito. Que está comiendo miel. Eh. Y no sé. O sea. El concepto. También está bonito. Pero el tipo. Está deforme. Miren esta cara. O sea. El espacio. Entre la barbilla. Y los labios. Está muy mal. De hecho. Hasta. Con la tinta negra. Este. Lo hice muy rápido. Porque. Este. Ya este. Este. Tiempo. Ya ni siquiera. Quería. Hacer nada. Pero. Quería. Me propuse. Terminar el link tober. Y todo lo que me propongo. Siempre lo hago. Y lo cumplo. Así que. Pues hice el link tober. Y. Ay. Que horrible. Que horrible. Ah. Este. Este. Río. Era río. Así que. O sea. Imagínense. Tienes art lock. Tú nunca aprendiste a dibujar. Una chica de. Enfrente. Que esté mirando. Para enfrente. Imagínense. Tienes art lock. Y se te olvidó dibujar. Pues. No. O sea. O sea. Se me olvidó dibujar. Y bueno. Así. Dibujo. Lo que más se me complica. Que es dibujar. Este. Perfiles. Y. Pues. La anatomía va súper mal. Y es todo muy horrible. Todo muy deforme. Y. Se trataba de río. Entonces. Pues le dice. Que está sentada en un río. Y con montañitas. Y pasto. Y está muy horrible. Y. O sea. Este es uno de los dibujos más deformes. Que he dibujado. En toda mi vida. En el instante. Toda mi vida. Bueno. No. En toda mi vida. He dibujado cosas más deformes. O sea. Por eso no. Bueno. Tengo que mejorar. Pero creo que ya estás en las dudas. Creo que ya sé dibujar mejor el perfil. Pero ya no. Creo que en un reto. Ya no dibujaría. Una. Algo de perfil. O sea. Hasta que lo sepa. Dibujar perfectamente. Es que ya estaba en estas épocas. Ya súper secas. Súper secas. Seca. Y. No sé. Me costó bastante meses. Para recuperar. Recordar cómo se dibujaba. O sea. Literalmente. Se me olvidó cómo se dibujaba. Gracias al linktower. No sé. El linktower. Este linktower. Estuvo muy intenso. Y creo que este octubre va a estar más. O sea. No sé. Hasta creo. No sé si lo voy a hacer o no. O sea. Yo quiero hacerlo. Pero. A causa. De varias cosas. No creo poder hacerlo. Pero bueno. Creo que lo voy a intentar. Vale la pena intentarlo. Y el siguiente día. Era puntiagudo. O era espinas. Así que yo hice una chica. Que está. Con unos rosales. O rosas. Que te. Que tienen todas espinas. Y tiene una. También una corona de espinas. No. El concepto. No sé. O sea. Hasta de hecho. Hasta ya. Otra vez lo hice en un estilo cartoon. Porque ya me estaba. Ya estaba harta. Y las manos están deformes. Y otro dibujo deforme. Que era. Que era movimiento. O alidad. No me acuerdo. Entonces. Como dije. Miren esto. O sea. Miren. Miren esto. Ya sé. Repito. Que a estas alturas. No sabía. Bueno. En esas épocas. No sabía hacer una estructura. Así que lo hacía tal. Que eso es muy mal. Así que. Sí. No miren esto. No miren esto. Ni esto. Ni esto. No miren nada. Es que. Esto está muy deforme. Sinceramente. Está muy deforme. O sea. Yo advertí. Que los primeros 10 eran mis favoritos. Porque los siguientes estaban muy deformes. O sea. Ya aquí. El art block estaba muy fuerte. Muy feo y muy horrible. Y el siguiente es. Creo que eran rayos. Entonces. Pues se me ocurrió hacer. Una diosa del rayo. Ya sé que se usó. Pero yo hice una diosa. O no sé. Una diosa. Que tiene como moda. Bueno. Un vestido de griego. O algo así. Y que tiene un rayo. Y no sé. Y tiene coronitas. Y aquí. Y. Bueno. No está tan deforme. Comparado con los demás. O sea. Aquí. Más o menos. Está deforme. Pero no tanto. Y el concepto está. Pues fácil. Una cosa sencilla. Pero así me costó trabajo. Y aquí. El siguiente día. Era regalo. Así que se me ocurrió hacer una niña. Que tiene un regalo. Un regalo. Y que se resalte más. El moño. Que tiene en la cabeza. Y que tiene en las manos. Y de hecho. Recuerdo. Que en este. En el linktober. Empecé a ganar seguidores. Perdí 20 seguidores. O sea. Yo no los culpo. Literalmente. Los hijos de formes. Literalmente. El linktober. Me causó que perdiera. Sí. Y 20 seguidores. Así que. Si van a ser en el linktober. Tampoco les garantizo. Que van a ganar seguidores. Hasta a lo mejor. Puede. Que suceda a lo contrario. No lo sé. No lo sé. Sinceramente. Y bueno. El siguiente día. Este fue el más difícil de todos. Porque literal. Ya estaba terminando el cuadro a lienzo. No. El cuadro a óleo. Así que. Estaba haciendo los últimos detalles. Porque ya lo tenía que entregar. Dentro de unos días. Y esa era mi calificación final. Y si no. Tocamos una nueva. Una calificación. Y era en grupo. O sea. Que no superjudicaba nada más a mí. Sino a mis demás compañeros. Así que. Yo obviamente. Le puse más esmero a la pintura. Que al linktober. Así que este dibujo. Lo hice en menos de 15 minutos. Y en 15 minutos. O sea. Está deforme. Pero yo veo por qué está deforme. Porque lo hice en 15, 20 minutos. Que no es nada. Pero es que mi prioridad. Ya en estos días. Era acabar la pintura. Y tener una pintura muy bonita. Y de hecho la pintura se me quedó bonita. Y no me formé como linktober. Y bueno. Aquí era dualidad. Entonces hice unas gemelas. Basadas en la. Bueno. Es que me basé en la. No sé si conozcan. Evelyn Evelyn. Que es una serie de canciones. Y se tratan unas gemelas. Unas. Que están unidas. Entonces. Pues se me ocurrió hacer eso. Entonces hice unas gemelas. Que están unidas. Y eso. O sea. Me gustó otra vez el concepto. Pero el dibujo está deforme. Pero lo hice en 20 minutos. Así que bien por mí. Y bueno. O sea. Fue muy difícil. O sea. Hacer una pintura a óleo. Y no sé. Fue muy difícil. No sé. O sea. Fue muy difícil. O sea. Tenía también problemas. Con mis calificaciones. También tenía. Todos los días sueños. Tenía depresión. Tenía que hacer un dibujo a diario. Tenía que hacer una pintura a óleo. Muchas cosas. Pero bueno. Ya los operé. Y este octubre. Voy a estar muy feliz. Y de hecho. Ya los dibujos. Los voy a hacer muy pequeños. Este año. Y voy a ser mi propia lista. Así que ya no me tengo que perjudicar. Y ya. Esto es. El penúltimo día. Era. Este salto. Así que hice una chica saltando. Pero yo no sabía cómo hacer el efecto. Así que parece que le cortaron las piernas. Pobrecita. Entonces también está deforme. Está muy deforme. Lo admito que está muy deforme. Pero. Pero mira. Ya tienen las piernas. Como si se las hubieran cortado. Pero. Se supone que está como saltando. Pero bueno. Ponerle que está saltando. Pero sí. Ya este es el penúltimo dibujo. Y ya. No sé. Todo está muy deforme. Y no sé. Y el último está aún más deforme. O sea. El último es el deforme. El rey de las cosas deforme. ¿No entienden? Y sí. Este D. Esto tiene cara de chango. El. Que sé que era. Era cortado. Era cortada. Cortada. Estar cortada. Ese día. Se trataba de este tema. Así que yo hice. Como ya no tenía. Este. Pues. Como. Ideas. Hice una chica. Pues depresiva. Que se le cortaba. Porque no se me imaginaba otra cosa. Ustedes. O sea. Un tema de cortada. Ustedes. Que hubieran hecho. O sea. A mí no se me ocurrió otros temas. O sea. Siempre que me dicen temas. O sea. Pues yo lo relaciono con eso. No sé por qué. Tiene cara muy horrible. Porque el mentón lo hice muy mal. Y muy deforme. Eso lo admito. Todo está muy deforme. También lo hice en una pose muy horrible. Y el mentón está horrible. Y lo hice con un coloreo deforme. Y con un mal hecho. Y también. O sea. La Stinktober. Tengo esperanza. Así que me va a salir mejor. Porque ya sé cómo hacer estructuras. Ya sé cómo hacer cosas. Que antes no sabía. Y espero que no me dé un art blog en medio. Porque sí. Ya en este año. Lo que va del año. Desde enero. No tengo art blog. De hecho. He estado mejorando más y más y más. Eso es lo que me alegra. Pero creo que tengo problemas últimamente con dibujar a tradicional. Pero bueno. Esto fue todo mi Stinktober. Y en conclusión. Me gustó. O sea. ¿Por qué me gustó? Porque todos los artistas estaban diciendo. Que a veces se han tardado 4 o 5 años sin terminar en un tour. Entonces pues a mí ya me estaban poniendo esos nervios. De que tal si no lo termino. Todo tiempo desperdiciado. Y no. O sea. Estoy muy orgullosa de decir que mi primer Stinktober. Pues lo acabé. O sea. Creo que nadie. Bueno. Muchos artistas no tienen como el. No pueden decir eso. Y yo me siento muy orgullosa de decir. Es mi primer Stinktober. Yo lo acabé. A pesar de que yo tuve muchos problemas. O sea. Tuve que lidiar con la escuela. Depresión. Proyectos. Este. Desmotivación. Artlogs. Y muchas cosas. Y aún así yo continué con adelante. Así que. Creo que. Comparado con este Stinktober. El actual. Desde el 2019. No va a ser tan difícil. O al menos eso espero. Porque también. Yo sé que voy a estar ocupada. Porque yo siempre estoy ocupada en octubre. No sé. Pero octubre es un mes mágico. Porque va a pasar muchas cosas. Porque pasan el día de muertos. Pasan Halloween. Pasan el Stinktober. Y eso es algo como elementos. Que me hacen feliz. Porque yo amo mucho el día de muertos. Y Halloween. Entonces. Pues. No sé. Me gusta preparar mi disfraz. Me gusta. No sé. Ver. O sea. Aparte no en octubre. Un octubre perfecto. Yo tengo que ser el listover. Ver todo el mes de octubre. Especiales de Halloween. Preparar mi disfraz. Hacer dibujos. Con temática de Halloween. Y día de muertos. Y si lo hago todo esto en el mes de octubre. Yo soy muy feliz chicos. O sea. Me encanta octubre. Octubre es uno de mis favoritos. Y creo que este. O sea. Yo ya superé. Yo ya superé mis problemas de ansiedad y depresión. Y ya dudo que los vuelva. Bueno. Nunca digas nunca. Pero. O sea. No sé. Yo ya soy más positiva. Madura. Y. Entonces ya estoy muy lista para hacer esto. Y estoy muy feliz porque ya al fin. O sea. Ya seguí las reglas del octubre. De la lista del octubre pasado. Así que yo voy a hacer mis propias reglas. Mis propios días. Mis propias temáticas. Y no sé. O sea. Ustedes les gustaría que hicieran. Es que todavía tengo la duda de hacer el octubre con tinta china rosa o tinta. O no sé. O con. Es que ya tinta china negra es difícil. Porque lo voy a hacer en un sketchbook con hojas muy delgadas. Así que se va a manchar. Pero lo voy a hacer con plumones. Pero no sé. O sea. Hacerlo con tinta rosa me parece muy llamativo. Pero a la vez creo que se va a ver como un poco deforme. No sé. Sinceramente no sé. Pero estoy muy 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 alegre. O ya estoy muy entusiasmada en continuar en este introver que viene. Y de hecho sería muy muy bien tener dos años consecutivos. En terminar el introver. O sea. Eso sería que. No sé. O sea. Muy pocos artistas tienen el derecho de decir eso. Y bueno. En conclusión. Si chicos. Ustedes quieren hacer el introver. No tengan miedo. El introver es algo inesperado. Te puede servir para bien o para mal. Puede que. Puedas que ganes o pierdas seguidores. Puedas que tengas artilógeno. O problemas. Pero el chiste aquí. O no sé. Que el. Algo. Un consejo que yo les daría. Es que siempre hagan. Tengan una responsabilidad. O continúen sus dibujos. Aunque no sé. Tengan un art blog. Hagan algo sencillo. O los que les pueda hacer. O no necesariamente tengan que ser con tinta china. Pueden hacerlo con plumones. Lápices. O todas las cosas negras que tengan. El introver sí es algo muy difícil. Porque. Pues. Hacer un dibujo diario. Es complicado. Pero en sí. No sé. Yo les recomendaría. Que. O sea. Tengan una buena actitud. Que sean positivos. Y si son positivos. Siempre. Yo creo. Y. Si cumplen lo que se proponen. O sea. Si se proponen algo. No sé. O sea. Y si tienen un positivismo. Por así decirlo. Yo creo que sí podrán acabar el introver. Si yo lo hice. Porque no ustedes. O sea. Yo tenía un montón de cosas. Y ahora sí. Hice esto. Y estoy muy orgullosa. O sea. Está deforme. Una cosa muy deforme. Pero lo hice. No lo logré. Así que estoy muy. 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 Muy feliz. Y bueno. Esto sería todo. Y gracias por ver. O sea. Si han pasado estos 30 minutos conmigo. Pues gracias. Los agradezco. Y en general. Nos vemos hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video